La Comisión de Cultura de la Cámara aprobó en general y en particular la iniciativa que establece el día 25 de octubre de cada año como Día Nacional de la Democracia y traslada el feriado del 12 de octubre para la fecha propuesta. El objetivo del proyecto es celebrar la democracia tomando como hitos la marcha más multitudinaria de nuestra historia realizada el 25 de octubre de 2019 en el contexto del estallido social, donde la ciudadanía en forma pacífica y transversal se manifestó y reclamó por las injusticias y desigualdades que en muchos aspectos vivía. Ello se tradujo luego en el plebiscito constituyente celebrado el 25 de octubre del año pasado, que se transformó en el evento electoral más masivo realizado en Chile al votar más de 7 millones y medio de personas. Así lo explicó el principal promotor del proyecto, diputado independiente Pablo Vidal, quien recalcó que ambos hechos democráticos son parte de la nueva democracia de nuestro país. En tanto, la historiadora María José Cumplido consideró que la democracia de hoy propone desafíos, no es la del siglo XIX o XX, hay más voces que quieren ser escuchadas y las festividades deberían respetar la apertura y una comunidad más amplia planteó. Tener una celebración el 25 de octubre que recuerde la marcha de 2019 en que participó más de un millón de personas, es una oportunidad para generar sentidos, comunidad y empezar a tomar decisiones que lleguen a las personas. Un país que construir, que converse con lo que está pasando, enfatizó. La iniciativa contó con respaldo de diversos sectores, en tanto, el traslado del feriado del 12 al 25 de octubre no concitó el apoyo de los diputados oficialistas, que esperarán conocer la opinión del Ejecutivo para definir su voto en sala.